Muy buenos días a todos, a todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy. Queremos informar sobre cómo iniciamos el año en Ciapacó. Iniciamos con un 12% de descuento para todas las personas que paguen de forma anual. Es un beneficio que estamos incorporando para este año porque el descuento pasa de un 8% a un 12% en el pago anual anticipado. En este mes de enero, repito, hay pago con tarjeta de crédito a meses sin intereses y también se están aplicando los descuentos del 50% para jubilados, para pensionados, para personas de la tercera edad y también para personas con discapacidad. Es muy importante que renueven su descuento, como cada año nos marca la ley, tienen que acudir a renovar ese descuento y estamos poniendo atención especial para que no hagan largas filas, para que se les atienda inmediatamente para la renovación del descuento y después puedan hacer su pago anual anticipado. Hay que recordar que Ciapacó es el organismo que más subsidia por el tema de los descuentos a jubilados, a pensionados, a personas con discapacidad y que vamos a seguir con este beneficio. Y bueno, por otra parte estamos atendiendo, extendiendo los horarios aquí en las oficinas de Camino Real hasta las 6 de la tarde. Estamos abriendo hasta las 6 de la tarde en Camino Real y estamos trabajando también los sábados en Maclovio Herrera, que era una sucursal que no abría los sábados y que ahorita estamos abriendo los sábados hasta las 12 y media. Entonces estamos haciendo esta extensión de los horarios, estamos trabajando más para poder atender a todos los usuarios, habitantes de Colima y Villa de Álvarez de una mejor manera. Ya también se pueden hacer los pagos en los kioscos para facilitar el pago. Estamos haciendo esta extensión de horario hasta las 6 de la tarde y también está el pago en línea, quienes gusten así lo pueden hacer, este pago en línea para facilitar. Y también refrendamos los convenios con los ayuntamientos de Colima y de Villa de Álvarez para facilitar el pago del predial. Si vienen aquí a Camino Real pueden pagar el predial de Colima, si van a la sucursal de Ciapacó de Benito Juárez pueden pagar el predial del ayuntamiento de Villa de Álvarez, va a estar un módulo ahí. Y cuando vayan a la presidencia municipal de Colima o de la Villa van a poder pagar ahí también el agua. Hay un módulo de Ciapacó para que puedan hacer el pago. ¿Qué es lo que queremos? Facilitar a los usuarios que no den dos vueltas, una para pagar el agua, otra para pagar el predial y que en un mismo día, en una misma visita puedan pagar tanto el predial, tanto el agua. Recordar que el 50% de descuentos es para quienes estén al corriente, que eso lo marca la ley. Todos los que estén al corriente pues tienen ese derecho del 50% y también, bueno, el 12% es quien pague anual y que esté al corriente en sus pagos. Agradecerles también a los usuarios de Colima y de la Villa por el tema de la recaudación. A ver si nos comparte Sara el tema de las gráficas de recaudación porque nos ha ayudado mucho a que por primera vez en Ciapacó tengamos números negros, tengamos números positivos después de más de 10 años con números rojos, con números negativos, donde había un déficit presupuestal de aproximadamente 100 millones de pesos. Nosotros hemos logrado el equilibrio financiero entre lo presupuestado y lo recaudado. Esos 480 millones de pesos todavía no cuentan el ingreso del mes de diciembre, que es lo que vamos a presentar el día jueves en el Consejo de Administración. Pero como ven ya ahí hay un equilibrio prácticamente y nos dejaron el organismo con ese déficit de casi 100 millones de pesos entre lo presupuestado que es lo rojo hoy en 2021 y lo presupuestado que es lo azul y lo rojo que es lo recaudado. Entonces, ese déficit hoy en Ciapacó ya no existe. Vamos al corriente con los pagos en la PETAR, con los pagos a IPECOL, con los pagos a proveedores. Logramos cerrar el año pagando a todos los proveedores. Los pagos a CFE, los pagos al SAT, los pagos al IMSS, los pagos al impuesto sobre nómina a gobierno del Estado. Y en este momento el organismo no tiene ninguna deuda. Cumplimos con todas nuestras obligaciones laborales con los y las trabajadoras de Ciapacó. Entonces, podemos decir que Ciapacó está en recuperación, está fortalecido, que avanzamos mucho en el saneamiento de las finanzas y que esto nos va a permitir hacer más obras, hacer más inversiones, dar una mejor atención, tener más trabajadores en horarios extendidos en la temporada de lluvias, poder combatir el rezago que tenemos de la infraestructura hídrica en el Estado, que en muchos lados prácticamente está obsoleta. Ya tenemos que hacer reparaciones mayores, cambios totales en las redes de drenaje y las redes de agua, sobre todo en las redes de agua, en los últimos, en el último año, pues hemos hecho cambios mayores en las redes de drenaje. La última semana en Placetas, en Mediegues, prácticamente teníamos que cambiar de pozo a pozo de visita, sustituciones de drenaje de más de 100 metros, porque prácticamente cuando íbamos a hacer ahí los trabajos ya no había tubería, del rezago que había y las condiciones que ya no eran apropiadas, prácticamente ya no había tubería y bueno, tenemos que seguir invirtiendo en la sustitución de redes de agua, la sustitución de redes de drenaje y bueno, que sepan los usuarios que administrando de forma honrada, de forma transparente los recursos públicos, si alcanza, si se puede lograr el rescate del organismo, si se puede lograr una mejor atención a las y los usuarios. Hemos atendido el doble de reportes, de 20 mil reportes que se atendieron en 2021, en 2022 atendimos 40 mil reportes a los usuarios, implementamos el chat de WhatsApp, que no estaba este chat por WhatsApp y ahí la gente ha hecho varios reportes que se han atendido al doble, por ahí también está la estadística de los reportes atendidos en cada dirección, medidores, electromecánica, macho y empedrado, zona rural, redes de agua, redes de drenaje. Entonces hemos aumentado al doble los reportes atendidos. ¿Están de los locales? Ahí están 48 mil 783 reportes atendidos durante el 2022. Entonces es una cifra pues muy importante donde se ha avanzado en la atención a los usuarios y en eso trabajamos, en mejorar, en dignificar el servicio de agua potable, de alcantarillado, de saneamiento para que haya mejores condiciones para los usuarios, para los habitantes de Colima y Villa de Álvarez. El tema del agua es un tema muy importante, tenemos que enfrentar el resalto, tenemos que enfrentar el estrés hídrico, tenemos que enfrentar el desastre financiero que nos dejaron. Nosotros cuando llegamos al organismo afrontamos deudas con el IMSS, deudas con el SAT, sanciones que habían hecho y ahora pues entregamos en este primer año el organismo en mejores condiciones y vamos a seguir así para este año 2023. Vamos a invertir más también en obras, ya no se invertían en obras necesarias y prioritarias porque no alcanzaba para hacer obras, este año vamos a hacer obras en conjunto con gobierno del estado, con agua, vamos a avanzar en ese tema y bueno pues recordamos de nuevo que puedan asistir a cualquier sucursal de SEAPACOP, invitar a los usuarios a que hagan su pago y que nosotros vamos a seguir enfrentando los retos que tiene este organismo, vamos a seguir dando resultados, este primer año 2022 es un año de resultados que con hechos se ha demostrado que se puede rescatar el organismo, que se puede ponerlo al servicio de la gente y sin duda alguna hay muchos retos todavía que atender en el tema del agua, en este año Colima entra por primera vez a la categoría de estrés hídrico alto, por eso hay que rescatar los pozos, hay que concientizar en el tema de cultura del agua, hay que mejorar y hay que modernizar y tener sistemas más inteligentes en el tema de la distribución del agua para mejorar la presión, para mejorar la calidad del agua y vamos a seguir haciendo las inversiones, las obras pertinentes para entregar un mejor organismo y un mejor servicio a la sociedad. Sí, la reforma es para comercio, ya se informó, no es para casas, entonces esa reforma ya estaba desde 2017, no hubo ninguna modificación en el Congreso. Pero habían señalado, bueno, si se señalaban que hay mucho para... No, yo pediría que... ¿Han señalado los diputados? Literalmente checaran lo que cambiaron, este, que vean lo que está publicado y que lo que está publicado estamos de acuerdo en la reforma que se hizo pero que no hay ningún cambio. No es para casas habitaciones. No es para casas habitaciones, por ejemplo, cuando los comercios no estén en función y que se demuestre que no están funcionando, entonces se paga media UMA. Pero el artículo ese no es para casas habitaciones. Ajá, y esa reforma ni siquiera se hizo ahorita, esa reforma ya estaba desde 2017. Entonces no hubo ningún cambio al respecto. Todos esos cambios tienen que pasar por el Comité Técnico Tarifario, con especialistas, con investigadores, para que sea objetivo y esas reformas que se pueden plantear tienen que pasar por el Comité Técnico Tarifario y después por el Congreso. Entonces no hubo ninguna reforma en ese sentido. Nosotros ya informamos de forma puntual. Si quieres, ahorita te entregamos los datos, las publicaciones, los artículos puntualmente, pero no hubo ningún cambio en ese tema. Y el tema de la media UMA se refiere a comercios. Ahí incluso especifica los giros que no estén funcionando, entonces puedan pagar media UMA. ¿Y sobre el tema de los medidores que se estaba haciendo la demora, que se va a exigir ahora que está acá en un medidor, para que se pueda nivelar lo que es el gasto de residencia y casa? En el tema de los medidores tenemos que avanzar por una cuestión ambiental, por una cuestión sustentable y por una cuestión de justicia. Lo mejor es que se pague lo que se consuma de agua en el servicio. Y este año instalamos más de 6.000 medidores. Vamos a seguir instalando medidores. Tenemos que cuidar el agua. Tenemos que avanzar entre una cultura del agua y ya no desperdiciarla, racionalizarla más el agua, pero además pagarlo justo. Con el medidor se paga menos, hay que decirlo. En todas, incluso menos que la tarifa, que la cuota fija, a menos que se tengan altos consumos, que el tema de jardines, albercas, etcétera, que incluso se estén utilizando muchas veces para rentar, así, pues sí tiene que haber un control de eso. Pero eso es algo, una política, yo diría nacional e internacional. En el resto de países del mundo, en el resto de las ciudades de la República, se está avanzando a cuidar más el tema del agua, a instalar los medidores. Y la ley de aguas en el Estado es muy clara, dice que el servicio será medido. O sea, el servicio de agua será medido. Entonces, digamos, es facultad del organismo y hasta una obligación avanzar en que los servicios sean medidos. Y es una cuestión también de justicia para la gente, para que se pague lo justo por el agua. ¿En qué por ciento también se cambió los medidores? Aproximadamente, podemos decir que el 40 por ciento tiene servicio medido y un 60 por ciento todavía está en cuota fija. En Colima está más todavía en cuota fija. Villa de Álvarez está ya prácticamente en mitad y mitad. Cuota fija y servicio medido. Incluso creo que está ya por arriba el servicio medido. ¿Cuál es el llamado para todos los diputados? Pues hay que poner el medidor, hay que avanzar en eso, en que pongan las válvulas expulsoras de aire. Es muy importante para que tengan la garantía de que no se van a medir más. Pero que el medidor es una garantía en el tema del ahorro del agua, el ahorro del cuidado del agua. Solamente puedes saber si tienes una fuga interna, si te están robando agua, si hay una derivación, si tienes medidor. Si no tienes medidor, no nos vamos a poder dar cuenta ni cómo están las redes, ni que si son necesarios cambiarlas. Entonces, y es un tema también de justicia, de que se pague por lo que se consuma de agua. Entonces, en el tema medioambiental creo que todos tenemos que avanzar. Vimos lo que pasó en Monterrey, lo que pasó en Querétaro, lo que pasó en Aguascalientes. No queremos que pase en Colima, estamos muy a tiempo de cuidar el agua, pero sí tenemos que tener una mayor responsabilidad. Yo sí llamo a que ya no utilicemos el agua para limpiar las banquetas. Es algo que ya no tenemos que hacer, ya no tenemos que utilizar la manguera para lavar el coche. Tenemos que ser muy responsables en ese tema y el agua de Sia Paco, la concesión que tenemos de Conagua, es para uso humano. Entonces, tenemos que ser muy, 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 muy responsables en esa parte para garantizar el agua a las siguientes generaciones. Tenemos que cuidar nuestros ríos, nuestros arroyos, nuestras fuentes de abastecimiento. Tenemos que cuidar el crecimiento de la ciudad, que sea un crecimiento de la ciudad con bienestar, donde se ponga por delante a los seres humanos, a las personas y no a las especulaciones. ¿Cómo se llama la creación de instituciones que adeptaban anteriormente? Muy bien. ¿No su universidad de Colima ya se puso al corriente? Universidad, gobierno del estado, la SEP, hemos disminuido la cartera vencida, pasar de tener más de 45 mil usuarios en cartera vencida a menos de 40 mil usuarios. ¿Es específico de las instituciones? ¿Cuánto adeudan? ¿Más o menos cuántos internos se adeudan? Bueno, te puedo decir que las instituciones hicieron un pago aproximado en conjunto de algunos 40 millones de pesos. ¿Y se adeudan? Necesitaríamos sacar el dato actualizado. No lo tengo preciso ahorita el dato actualizado. Se tiene que ver con lo que pagaron los últimos de diciembre. Pero se ha avanzado mucho en la recaudación, por ejemplo. En 2021 se presupuestó 505 millones de pesos. Se recaudó 402 millones de pesos. Teníamos un déficit de 100 millones de pesos en el presupuesto, que es lo que mostramos. En 2022 tuvimos un presupuesto de 500 millones de pesos y recaudamos 544 millones de pesos, contablemente 496. Entonces, el déficit disminuyó muchísimo. Los ayuntamientos... No, el gobierno del Estado se puso al corriente, salud se puso al corriente, universidad se puso al corriente y el tema de los municipios es donde hay más rezago en el tema del pago de agua. Hablando de instituciones públicas, municipios, pero se ha avanzado, se está en diálogo también para que se puedan poner al corriente y esperamos seguir avanzando en disminuir la cartera vencida para poder también hacer obras, hacer inversiones y también tener finanzas sanas. Se ha pagado a la planta de tratamiento, que a la planta de tratamiento nosotros hemos sido la administración que más ha pagado. Lo que dejaron de pagar anteriores administraciones por las renegociaciones que hicieron, ahora lo estamos pagando nosotros. Se pagan más de 13 millones de pesos mensuales por la planta de tratamiento. Cuando no pagaba, se apacó antes, descontaba las participaciones del gobierno del Estado. Y eso también ponía en peligro el presupuesto público, porque es algo que afectaba directamente al presupuesto público, al gobierno del Estado. En este año 2022, uno de los logros es que no se han afectado las participaciones del gobierno del Estado como sí se hizo en el año 2021. Y bueno, pues gracias al buen manejo de las finanzas, a la recaudación, entre otras cosas, se ha podido eficientar este tema. Agradecerle. Gracias.